Y saben que lo pueden dar vuelta. Si ganamos este, hacemos gira. Saben que del otro lado está el pajarito, el pajarito. ¡Bien! 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 Pío, 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 pajarito. El partido está 6 a 3. Si ganamos este, lo vamos a decir. Está bien psicológico, hombre. El partido está 6 a 3. ¡Vamos, Huanchope! ¡Vamos, Gamarra! Ustedes son de primera. Ustedes son campeones. Ustedes tienen todo para ganar. Como ustedes saben, el pajarito está de ese lado. ¡Y hacia ahí van las pelotas! 4-6. Y a dos puntos se pone ahora Huracán. ¡Dale, pajarito! ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Qué haces? ¿Qué haces el chiste? ¿Tres jugadores profesionales? Por favor. Se nota mucho que no lo jugó. Se nota a la lengua que sos el que no jugó. El partido está 4-6. Levanta el pajarito. Va para el chatrug. Está adentro. Sí, pero te amarra la traje. ¡Para, Huanchope! ¡Huanchope también! ¡Qué poquito! ¿Por qué poquito? Tranquilo, ya está vendido a boca. 7-4 está el partido y es a 10. ¡7-2! ¡Ay, ay, ay! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es el punto de inflexión! ¡Este es el momento donde el partido cambia de manos! 5-7. Chatrug que está jugando mucho, peligrosamente con la red. Gamarra para Tommy. Tommy hacia atrás. Tommy de cabeza. Va Gamarra. Gamarra aquí arma. ¿Cómo sale? Llega Gamarra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gamarra! ¡No tengo los altos! ¡5 el partido! ¡8-5! ¡Vanme, me deje de contacto! Se pone nervioso Huanchope. Lo mire Gamarra. Gamarra, Huanchope. El partido es difícil Pero se puede decir Sí, 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 sí Se levanta la pelota Se levanta la pelota Es clarísimo Es clarísimo 6-8 Perdón, perdón Se levanta la pelota Germán, por favor Si no, no se levantaría La pelota pega justo Se levanta Claramente Fue un punto espectacular ¿Saben a dónde la tienen que montar? Chicos 6-8 el partido 6-8 el partido Dos puntos los diferencian Ahí va Tommy con sus dificultades ¡Sí! ¡Sí! ¡Chatru! ¡Devuelve gentinesas con Guanchope! Y le dice ¡Alpiste! ¡Alpiste y comiste! ¡Se la devuelve, Chatru! ¡Correte que estamos jugando, Guanchope! Señoras y señores Esto es ¡Malpoy! ¿Te cuesta? No, no, no ¿Es lo mismo? No, no ¡Suerte! Calienta, Guanchope ¡Ah! El que se enoja pierde, Guanchope El que se enoja pierde ¡Chatru! Con pajarito ¡Ah! Ahí va Guanchope ¡Pará, para! Gamarra, Guanchope ¡Ahí va! ¡Es tuya Tommy! Es tuya Tommy Es tuya Tommy Gamarra, Guanchope ¡Pasá lo con dos también! Gamarra El cabezazo Es un equipo profesional ¡Chem! 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 ¿A poco usted define el que? ¡No! ¡A mí no me la pone nadie! ¡Pará! ¡Fuera de duda! ¿Qué? ¿Pero son dos seres humanos? ¡Chem! ¡No, no! ¡Chem! 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 ¡Son dos simios! ¡Chem! ¡Chem! A ver, la repe! ¡La tenemos! ¡Está convencida! ¡La repe! A ver, ahí va Guanchope con Gamarra, Gamarra cabecea, ahí arma el punto Muñoz, levanta el pecho, va uno, va el otro, ¿pica adentro? ¡Sí, señor! ¡En la chapa! ¿Pica adentro? ¡Vale, vale! ¡Vale, dos! ¡Yo te doy dos! ¡Pica adentro! ¡Ganó el partido! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Mirá lo que son estos pibes! Profesionales de primera línea. ¡Hoy juegan! ¡Atento Boca, eh! ¡Sampaoli! ¡Argentinos! ¡Sepa Boca lo que se sepa, eh! ¡No sé qué número, pero ojo, ojo!